No te pierdas mis mejillones al curry El primer paso es cocinar los mejillones al vapor con un poco de vino blanco Lo retiramos conforme se vayan abriendo y reservamos En una olla pochamos la cebolla finamente picada, agregamos el tomate troceado y rehogamos Agregamos el curry, le damos unas vueltas y mojamos con agua de cocción de los mejillones y leche de coco Reducimos ligeramente, reincorporamos los mejillones y reducimos hasta que la salsa esté a nuestro gusto ¡A disfrutar!